¡Cuánta destriza para sacarle el balón al rival! Ha conseguido despejar la pelota. Se les escapó la chimbomba. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Mantiene la pelota y se acerca. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Fácil, se quitó la marca. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno poniéndose de pie. Aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como Pucos. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Se les escapa la chimbomba. Mira Marietta y lo que le tiraron, un peluche. No pudo más el Real con la pelota. Un parquero que se viene. Ha tapado bien esa pelota. Está solo, está solo frente al arco. Se retira del terreno de juego y parece que en la cancha poco pesó. No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó. Y el técnico es un desastre. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Sigue adelante, buena conducción. Lateral. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Llueve el córner al centro del área. Y en esta jugada ni fue ni fue. Qué buen servicio, lo deja de caer el gol. ¡Gol! Otro gol, más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor cuando goles de diferencia. Y conecto la pizarra 2 a 0. ¡Gol! 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 Tengo que la pierda el defensor. ¡Esto puede terminar en gol! Claro, está buscando el hat-trick, Mario. ¿Cómo no va a sentirse decepcionado? Y ahora que ya encontró el camino. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. Va a tirar el cintro, lleva peligro. Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. Muy sequín. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. No saben ni dónde están parados. Qué baile le están pegando. Esa pelota es buena, cuidado. Le han robado el balón. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Sigue ganando este reino con la pelota. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Muy sequín. Fácil recuperación del balón. A tiempo acá se puede. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Otro tiro de esquina más. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha conseguido despejar la pelota. Se tenía fe el muchacho para pegarle de ahí. Papo es posesión, salud. Salud pelota, chau. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. Fue lo mismo que pasó con esta vieja... Arranca ya la segunda mitad y ¿saben qué? El Real va perdiendo. Pero entonces hay maneras de... Muy sequín. Quieren los Invincibles. Un abrazo de gol cuando termine esta jugada. Se dieron la uncha. Necesita compañía, lo presionan. Posibilidad de la contra, ojo. Personas, pues siempre lo han dicho los negros, pero las zonas permiten que era así. Oportuna intervención levantando el balón. Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles a su casa. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Buena intercepción. No pudo más el Real con la pelota. Esta jugada puede ser buena para los Invincibles. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Tapó bien la defensa. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Esta contra que no pudo ser han recuperado el balón. Hermosa asistencia y peligro. Ahí va generando presión en el campo rival. No quieren levantar la mirada. Es que herrado horrible. Y un poquito más la hinchada. Se está arrancando, no los pelos, la cabeza. Porque esta oportunidad no era para fallarla. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Y sigue con su magia tocando el balón. Víctor Salazar. Moise Kien. Esa es buena pelota, ojo. Se fue por centímetros arriba del alquilo. Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. La pelota que lo va a buscar. Le cae, no controles. Que claro, venía complicado por un rival. Se viene y está acompañado. Ahora estoy viendo una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba esa idea. Y va la pelota de regreso. Buena pelota entre líneas. Se chanse. ¡Muise Kien! ¡Gol! No, 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 no. Ya me quedé quieto. ¡Coloso! Potente disparo que fue sacándole fuego al césped. Inalcanzable para el arquero. El partido por ahora, 2 a 1. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Regala el esférico. Sigue adelante, buena conducción. Es una tapada espectacular. Corner al corazón del área. Oportunidad desperdiciada. Abrazoque desde el fondo. De nuevo, de nuevo. A mi parte de esa parada. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Qué grande el arquero reaccionó! Como cuando mamá grita que está la cena. Lo que está moviendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. ¡Víctor Salazar! ¡Hay peligro en el pase, ojo! Pierde la pelota Invincible. Muy buen balón en el espalda de la defensa. Controla la pelota y sigue. Perdió el esférico, el cuadro del Real. Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada. No paran de saltar lo que le queda al encuentro. Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. ¡Esplota el estadio! Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Muy pocos minutos para el final del partido. ¿Quién quiere asumir los riesgos? Crucial intervención para quedarse con la pelota. Están intentando empatarlo. Bueno, se termina. Ahí le queda. Puede ser. Puede meterla. Interviene bien, pero la pelota sigue el juego. Hay gente que deja por las finas. No se termina. ¡Aún es penal! ¿Cómo puede cometer ese penal faltando tan poquito? Un correo de asesor que el niño es que no puede guardarlas. Y lo que se va a hacer es que no se va a hacer. Muy atajada, sacado un penal que no era fácil. Otra oportunidad del equipo de predicción. O mejor dicho, el jugador. Los nervios están traicionando. ¡Cuánta manera de escalar le queda buena para meterla al área! Por eso lo tienen esta defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. ¡Tienen la bocha y se van volando! Parecía bueno hasta que llega la defensa. Se ha terminado el partido. Es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. ¿Se lleva la victoria? Perfecto. Buena actuación de este equipo local. patreon.com ay no te nabas con luchita y no puedes ir a ver la... si no te van a... Gracias por ver el video.